5. Profundo. Es muy profundo, profundo. Viaja a través del tiempo. Encuentra el origen de los miedos, de las tristezas, de los rechazos, de esos sueños raros. Encuéntralo. Ahora revisa si ahí donde estás es de día o de noche. Siéntelo. Encuentro. 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 Nosotros tenemos diferentes canales de percepción de percibir Utilízalos todos Siente Escucha Huele Ahí sientes que estás solo o con alguien más ¿Solo? Estoy solo ¿Es un espacio abierto o pareciera que está cerrado? Abierto veo el cielo ¿Ese cielo está despejado? Sí, paso Ahora siente Si hay alguna emoción ¿Augustia? Angustia Bien Y dime, ¿en tus pies llevas algo? Bien ¿Qué llevas? zapatos bien como de mujer de mujer, bien ahora sube un poquito más y revisa que llevas en tus piernas como es tu ropa y así ve subiendo poco a poco y también siente son medias blancas son medias blancas como calzotas blancas bien los zapatos para en sí eran de una época reciente o antigua no, muy antigua ok ahora sigue subiendo un poco y dime trae espalda o pantalón es un vestido es corto o largo como debajo de la rodilla debajo de la rodilla y de blusa ¿cómo es? ¿qué traes ahí? es completo bien dicen que las manos nos dan mucha información trata de ver tus manos y dime qué información te dan guantes son guantes guantes blancos bien y dime cómo sientes que te llamas ahí genoveva genoveva ¿qué año llega a tu mente? ¿qué año es? no sé muy bien ¿tienes familia? ¿sí? hermanos o hijos o padres revisa y ahí donde estás ¿cómo es? ¿me quieres contar? es como un campo es un campo veo como pinos alrededor hay pinos bien montañas ese paisaje pareciera que es ¿de dónde? ¿de qué ciudad? un lugar a ver si ese que es un lugar como no sé no tengo idea voy a tocar voy a tocar tu frente y veamos qué respuesta llega a tu mente qué nacionalidad tienes ahí uno dos tres lo primero que llegue irlanda irlanda irlandesa bien genoveva ¿y a qué te dedicas? ¿qué haces? ¿cómo te ganas la vida? queso hago queso hago queso que no bebo ¿eres feliz? no ¿por qué? tengo muchas carencias tengo muchas carencias ¿y a qué tipo de carencias te refieres? genoveva son económicas sí bien ahora dirígete hacia tu casa y platícame cómo es por fuera es de madera es de madera es de madera chiquita chiquita bien ahora entra y descríbeme cómo es por dentro están unas sillas igual de madera unas sillas de madera hay una mesa chiquita son unas camas es una cama es una cama ahí duermes con alguien más esa es tuya creo que no creo que no ¿de quién es esa cama? dirígete al lugar donde guarda la ropa y dime qué ropa hay allí camisas camisas ¿y esas camisas de quién son? mi hijo parece de mi hijo ¿esas camisas son de adulto o de niño? de adulto bien genaveva hace un momento te pregunté si eras feliz y me dijiste que no por las carencias ¿hay alguna otra cosa que te haga infeliz? mi hijo ¿y qué hay con él? ¿qué pasa? me maltrata ¿cómo? me maltrata me maltrata ¿y por qué tu hijo te maltrata? ¿por qué lo permites? no sé no sé no sé no tengo idea ¿de qué te acusa? ¿qué te reclama? me grita ¿cómo? me grita dime que ¿qué te está gritando? no logro distinguir bien ¿vives con alguien más aparte de tu hijo? no bien genaveva ahora adelántate en esa vida un poco y busca un momento importante donde haya sucedido algo importante voy a contar del 1 al 3 y llegas ahí 1 2 un momento importante 3 ya estás ahí estoy en la calle estoy en la calle en el piso ¿qué ha pasado? me sacaron de mi casa me sacaron de mi casa ¿cómo cuántos años tienes ahí Genoveva? 52 ¿cuánto? 52 52 52 ¿y quién te ha echado? mi hijo mi hijo mira en los ojos de ese hijo y dime si están presentes en la vida de Cristian ¿quién es? mi papá ¿cuánto? ahora congela esa imagen Cristian y vete haciendo para atrás un poco un poco más para atrás congélala como si estuvieras en una sala de cine y tú ve hasta allá arriba hasta atrás en la última butaca congélala y dime ¿aprendes algo cierto? sí bien ahora regresa a esa imagen regresa a la vida de Genoveva y dime ¿qué más está sucediendo? no estoy sola ¿estoy sola? ahora que te ha echado tu hijo a la calle ¿hacia dónde vas? ¿qué haces? no tengo a dónde ir no tengo a dónde ir estoy en la calle tirado que no beba tu salud es buena o no no ¿de qué estás enferma? de las piernas de las piernas de las piernas tengo como o llagas en las piernas como llagas ahora ahora nuevamente congela esa imagen y haz lo mismo vuélvete a retirar retírate un poco vuelve otra vez a esa sala de cine y desde la última butaca tienes frente a ti la pantalla completa revisa revisa qué enfermedad de allí está afectando la vida actual de Cristian las infecciones en la piel vienen de ahí si bien las manchas vienen de ahí ahora que ya sabes de dónde viene Cristian permite que se vaya suéltalas sácalas de ti retíralas porque eso no es de Cristian esa infección es de Genoveva retíralas y permite que se vaya ahora haces consciente esa situación y te deshaces de ella no se adapta con esta realidad ¿hay algo más de ahí que me quieras contar? ¿no? en realidad no bien ahora adelántate un poco más en esa vida y veamos qué sucede busca otra vez algo importante sigo en la calle ¿sigues en la calle? sí ¿y ahora cuántos años tienes? 58 58 años bien Vanessa ¿tu hijo nunca te ha buscado? no ¿de qué te alimentas? de la basura ¿y tu salud ¿cómo es? mala ¿de qué estás enferma ahí? no lo sé una vez más adelántate un poco y busca otro momento importante y cuéntame estoy afuera de mi casa estoy afuera de mi casa ajá ¿te refieres a la casa de donde te echó tu hijo? sí ajá pero sólo la veo sólo la veo ¿cuántos años tienes ahora? 61 61 61 ¿y qué más sucede ahí? estoy tratando de entrar pero está cerrado está cerrado casi no puedo caminar casi no puedo caminar no puedo entrar estoy tirada afuera estoy tirada afuera Genoveva ¿por qué tu hijo te echó de la casa? quería libertad él quería libertad sí ajá ¿y tú no se la dabas? no ¿cómo así? ¿me quieres explicar un poco más? ¿sí? no seguía reglas ¿tú le ponías reglas y él no quería? ajá bien y dime Genoveva ¿qué está sucediendo ahora contigo? ¿estás muy enferma? sí ya no puedo casi caminar ajá ¿sigues afuera de tu casa? sí estoy tirada afuera ¿nadie te ve? no no veo a nadie es de noche es de noche ¿tu hijo tampoco? no parece que no hay nadie en casa bien adelántate un poco solo muy poquito casi nada y cuéntame ¿qué más está pasando ahí? sigo fuera de mi casa ajá estoy tocando la puerta no me quieren dejar no me quiere dejar entrar no me quiere dejar entrar me corre me corre ajá me empujo me empujo ¿te haces daño? sí me caí ajá me dejó tirada afuera me dejó tirada afuera me dejó tirada afuera ajá ¿qué sucede ahí? estoy tirada llorando ajá 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 ¿Te has lastimado? Me golpeé la cadera Me rompí la cadera Me golpeé la cadera Tengo hambre Tengo hambre Adelántate un poco Y veamos que de ahora Estoy como en un callejón Estoy en un callejón Mis piernas sangran Mis piernas sangran ¿Debido a la enfermedad? Sí No puedo caminar ya Ya no puedo caminar Bien ¿Nadie te ayuda? ¿Nadie te tiende la mano, Genoveva? ¿Sigues viviendo en la calle? Sí, sigo viviendo en la calle ¿No hay nadie que te ayude? No veo a nadie Bien No veo absolutamente a nadie ¿Cómo? No veo a nadie Bien Ve al final de esa vida Y cuéntame ¿Qué sucede ahí? Me siento cansada Me siento cansada Me sigue saliendo sangre de las piernas Estoy desangrando Me estoy desangrando Detén un poco ahí Esa imagen Congela a la cristiana Y revisa ¿Qué más viene de esa vida Que afecte La actual? ¿Qué más viene de esa vida? El bajo lumbral Al dolor ¿Viene de ahí? Sí Bien La frustración por no lograr tus objetivos ¿Viene de ahí? Sí Bien Sigue revisando ¿Qué más viene de ahí? Inseguridad La inseguridad Bien Vamos Bien Ahora Regresa ahí Y dime En qué momento Muere tu cuerpo Te desangro completamente Quedo dormida Me desangro completamente Y quedo dormida Te desprendes con facilidad De ese cuerpo Te desprendes con facilidad de ese cuerpo Genueva Sí Sí, tu cuerpo sí Pero no me puedo oír No me puedo mover Eso significa que vas hacia la luz O ya estás en la luz Veo mi cuerpo nada más tirado Pero no me puedo mover Veo mi cuerpo tirado Veo mi cuerpo tirado Ahora revisa qué sucede a partir de ese momento Si pasan cosas diferentes Si experimentas algunas sensaciones Si estás sola Si hay alguien más Estoy sola Estoy sola Bien Veo blanco ¿Cómo? Veo algo blanco Veo algo blanco Está ahí O se acerca Se acerca cada vez Es más grande Se acerca cada vez más ¿Tiene forma? No Bien Veo completamente blanco Veo completamente blanco Veo completamente blanco ¿Y qué es? ¿O quién es? Una luz blanca ¿Me quieres preguntar? Le quieres preguntar ¿Qué es? ¿O quién es esa luz blanca? Sí Bien No responde Está bien Y dime Genoveva ¿Ya estás en la luz? ¿O vas para allá? Estoy en ella Bien Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? ¿Por qué? Tengo que tener fortaleza Eso fuiste lo que aprendiste ahí Eso fuiste a hacer ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era la misión? ¿Para qué ir a esa vida Donde sufriste tanto? ¿Cuál era el aprendizaje, Genovel? ¿Cuál era el aprendizaje? Sí, sí, sí. Que me tuve que querer un poquito más. Que me tuve que querer un poco más. Mucho más. Mucho más, sí, así es. ¿Lo lograste o te faltó? Me faltó. Bien. Dejé todo por mi hijo. Dejé todo por mi hijo. Que no, Beba. ¿Y qué mensaje le quieres dar a Cristian desde esa dimensión de luz donde te encuentras? Que luche por lo que quiere. Que luche por lo que quiere. Que no deje sus objetivos por otras personas. Que a veces no te lo agradece. Cristian, ¿quieres tomar ese mensaje de Genoveva? Sí. Bien, entonces ponlo en tu corazón y haz ese aprendizaje tuyo. Es tu misma esencia. Eres tú. Ahora sí revisa y dime, ¿qué año es ahí? ¿Ahora ya está disponible para ti? Mil novecientos. Mil novecientos. Muy bien. Genoveva, ¿le quieres pedir autorización a la luz para retirar de Cristian todo lo que te corresponde? ¿Sí? La falta de amor propio. La enfermedad en la piel. La baja autoestima. ¿Qué más vas a retirar, Genoveva? No, nada más. Revisa que más de ahí es tuyo. ¿Qué más vas a retirar, Genoveva? ¿Qué más vas a retirar, Genoveva? ¿Qué más vas a retirar, Genoveva? ¿Qué más te corresponde? El miedo a arriesgarme. El miedo a arriesgarme. Bien. Retira también eso de Cristian. Para que ahora sí pueda salir de su zona de confort. Para que ahora sí pueda aventarse. Hacer lo que le gusta, lo que ansía. Para que ahora sí realice sus sueños. No, 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 no ya los está retirando todo eso Cristian excelente ahora que termine le puedes dar las gracias por ese mensaje por lo que hoy te mostró por lo que hizo por ti y ahora te puedes despedir ya bien yo también Genoveva me despido de ti sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te siga acompañando siempre Cristian ve bien profundo profundo ve bien profundo ve bien profundo encuentra el origen del miedo a ponerte de cabeza ve profundo permite que tu mente inconsciente te lleve toda esa información está disponible para ti uno ve muy profundo dos tres ya estás ahí fue un acantilado fue un acantilado ajá ¿qué fue lo que pasó ahí? me resbalé caí caí de cabeza mueres ahí en ese momento sí bien ¿ahí eres hombre o mujer? hombre ajá ahora que ya sabes que tu cuerpo ha muerto ¿lo ves? sí ¿desde dónde lo estás viendo? ¿de lejos o de cerca? de cerca bien ¿estás de frente ¿abajo o arriba? como desde arriba pero como a un lado de arriba y como a un lado bien y dime ahora que tu cuerpo ha muerto ¿hacia dónde vas? a ningún lado estoy ahí bien ¿y qué pasa? ¿por qué no te vas? ¿no hay una luz? ¿no hay una luz? no sé no me puedo oír retrocede un poco el tiempo y verifica ¿de qué manera caes? ¿cómo fue eso? ¿retrocedes despacio? estaba jugando ¿estaba jugando? ¿eres joven? sí podría decir que sí ¿cómo cuántos años? 25 años 25 años bien ¿y con quién juegas ahí? un amigo con un amigo y dime ¿te quedas mucho tiempo ahí viendo tu cuerpo? sí ¿por qué no te puedo decir qué fue lo que sucedió? no entiendo qué pasó bien ¿estás confundido? sí ahora que te das cuenta qué fue lo que sucedió que ya está a la claridad ¿ahora sí ya estás listo para irte a la luz? sí bien ¿ves alguna luz? ¿alguien viene por ti? o estás solo veo como que algo me jala veo como que algo me jala ¿y ese algo qué es? como una silueta ¿tiene algún color? como blanco pero como mucho mucha luz bien ¿te sientes cómoda con su energía? ¿te sientes cómodo ahí? sí ok ¿estás? 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 ahora que sabes de dónde viene ese miedo a pararte de cabeza a estar de cabeza ya lo puedes dejar ir no es tuyo no te corresponde suéltalo mucho mejor, ¿verdad que sí? sí claro, por supuesto ahora sí, ve hacia la luz y cuando termines de llegar ahí me dices porque te quiero preguntar algo ya estoy ahí revise esa vida si el universo lo permite y dime qué fuiste a aprender ahí vamos a ver Toda esa información está disponible para ti Jugué Jugué con mi vida Te pusiste en riesgo Sí, muchas veces No lo debí haber hecho Ahora Cristian Revisa con calma y con atención Retírate un poco para que aprecies todo completo Puedes pasar tan rápido como quieras las escenas o tan lento Puedes ser muy rápido y revisar todo completo Y dime qué viene de esa vida Que afectan la de Adrián Esta actual La de quién La de Cristian Perdón, te dije a Adrián De esa vida ¿Qué afecta? Miedo a la velocidad También viene de ahí el miedo a no salir de tu zona de confort O eso no viene de ahí No, de ahí no De ahí no, porque eres arriesgado ¿Qué otra cosa? Miedo a arriesgarme ¿Qué otra cosa viene de ahí? Revisa Miedo a Nada más Bien Ahora dime ¿Qué mensaje le quisieras dar A Cristian? ¿Qué es tu misma esencia? ¿Eres tú? Pero en esta vida Que es bueno divertirse Pero no al grado de exponer tu vida Bien Que podemos correr riesgos Pero Pero sin Sin que vaya tu vida de por medio Ahora Cristian Le puedes dar las gracias Por ese mensaje Por lo que te mostró Y pídele por favor Que solicite autorización A la luz Y lo mismo Que retire lo que le corresponde a él Todo lo que sea de él Que por favor se lo lleve Pero antes debe pedir autorización Gracias por ver el video ya no pidió ¿autorizaron? sí maravilloso ahora sí que retire todo eso que le corresponde y hazte consciente de que en este momento se está llevando eso que es de él revisa que se lleva de él porque desde este momento dejarás de tener miedo a ponerte de cabeza desde este momento esa sensación desaparece se va ¿ya? ¿ya? mucho mejor ¿verdad que sí? sí bien ahora vámonos al momento Cristian cuando sucede eso raro cuando vas a tirar la basura revisa si fue un sueño si realidad estaba sucediendo de ahí eres espíritu eres luz de ese momento estás pequeño sales un momento cuéntame cuéntame ¿qué está sucediendo ahí? ¿qué está sucediendo ahí? estoy afuera estoy afuera pero nada más estoy afuera puedes observar desde lejos y revisar qué está sucediendo con ese chico sin que te afecte y para que aprecies bien todo lo que sucede allí y cuéntame ¿qué está pasando? no lo logró ¿te llega algo? no bien no no más veo que está afuera bien revisa si se encuentra algo si ve alguna cosa que le inquiete que le parezca extraña y tú siempre observando desde lejos para que aprecies todo mejor veo todo normal bien excelente ahora entonces permite que esa experiencia que te perturbaba te inquietaba se vaya no tiene para que estar ahí no hace falta permite que se vaya eso y ahora vamos a buscar dónde se inicia por qué ese sueño de cadáveres ve profundo por qué sueñas cadáveres amontonados apilados como qué ya estás ahí y qué está sucediendo se escuchan armas se escuchan armas explosiones explosiones estoy adentro de una casa es de noche y está todo oscuro está todo oscuro es de noche me estoy escondiendo de algo como que no sé si sea una guerra lo que está pasando puede salir flotar alejarte percibir todo el entorno todo lo que sucede y con todo detalle percibir qué pasa ahí eres espíritu lo puedes hacer no hay límite todos esos archivos están disponibles para ti están en guerra están en guerra ¿en qué ciudad estás ahí? Irak Irak ¿eres hombre o mujer? hombre ¿y qué nacionalidad tienes? Irak Irak ¿eres joven o viejo? joven ¿eres civil o soldado? civil esa casa donde te escondes hay más personas sí bien ¿es tu casa o solo te resguardas ahí? solo me resguardo bien tengo miedo tengo miedo y tienes toda la razón y el derecho para tenerlo dime ¿estás solo allí o estás con familia? estoy con unas personas ¿no son tus familiares? no bien ¿se escucha mucho ahí la guerra? sí bien se escuchan gritos se escuchan gritos ¿estás muy cerca? ¿dónde está el conflicto? sí de cierta manera sí bien ahora esperemos un poco a ver qué sucede ¿sí? 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 Seguimos escondidos Sin hablar Están escondidos sin hablar Sí Todos tienen miedo, ¿cierto? Sí ¿Qué año sientes que es ahí? 1813 Bien ¿Contra quién pelean? ¿Contra quién están en conflicto? No tengo idea Bien No sé Hay personas muertas ¿Cómo? Hay personas muertas Hay personas muertas ¿Ya saliste de la casa? Estoy en la puerta Estoy en la puerta Ajá Hay casas quemándose Hay casas quemándose Se ven explosiones a lo lejos Ajá Ya me voy a meter ¿Cómo te llamas ahí? Abdul ¿Cómo? Abdul ¿Actol? Abdul 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 Ah, ok Abdul ¿Te has salido de la casa Abdul? No, estoy encerrado Ajá Estoy escondido ¿Hay más personas contigo? Sí Dos personas Dos personas Ajá Seguimos encerrados Seguimos encerrados Seguimos encerrados ¿Pasan mucho tiempo ahí? Sí No podemos salir ¿Por qué no pueden? ¿Por lo que puede suceder? Porque no se pueden matar Ok ¿Pasan mucho tiempo encerrados? Sí Mucho tiempo Muy bien Muy bien Está amaneciendo ¿Cómo? Está amaneciendo Ya está amaneciendo ¿Estuvieron muchos días ahí? ¿O solo horas? No, llevamos días Llevamos días, bien Está amaneciendo Ya no se escuchan armas Estoy afuera de la casa Estoy afuera de la casa Al parecer ya se acabó todo Ya no hay nada Ya no hay nada Sí, ya se acabó todo Bien Ya la gente está afuera Ya la gente está afuera ¿Te sientes tranquilo, Abdul? No sé Por un lado, sí ¿Y por otro no? No, porque no tengo a nadie No tengo a nadie ¿Te refieres a no tener familia? Ajá Bien Ahora Cristian Congela toda esa imagen Revisa toda esa información Y verifica ¿Qué afecta De esa vida en Irak A Cristian Y a esta vida actual? Veamos ¿Qué hay ahí? Y sentir la necesidad De estar aislado Ajá Bien ¿Hay algo más Que venga de ahí? No Bien Abdul Vea el momento En que mueres ahí Al final de esta vida Soy viejo Soy viejo ¿Cómo? ¿Cuántos años? 80 años 80 años Solo me muero No sé por qué ¿Cómo? Solo me Me Como que me Voy Como que me duermo No sé Me duermo Estás en una casa En la cama En una mesa Estoy en una casa Estoy en una casa Sí ¿De qué? ¿De qué mueres ahí? Retrocede poquito el tiempo Ya sabes cómo se hace Y ubica De qué está enfermo Tu cuerpo De los pulmones ¿De qué? De los pulmones De los pulmones Bien Te desprendes con facilidad De ese cuerpo Abdul Sí Bien ¿Ya vas hacia la luz? Sí Muy bien Ya estoy ahí Ahora sí Ya todo cambió ¿Verdad? Más tranquilo Y en paz Sí Disfruta eso Ya todo terminó Ahora sí Estás en casa Mucho mejor Sí Y dime Y dime ¿Qué fuiste a aprender A esa vida Abdul Irak 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 A esarospectiva Más manipulado Quensible ¿De qué? Estar solo no quiere decir que se me haya acabado todo Tuve que haber seguido con mi vida, pero no lo hice Bien, y que mensaje le quieres dar a Cristian de esta vida actual es tu misma esencia Que siga con su vida, que tenga su vida, que no se vaya, que no se quede sola Que no se quede sola Bueno Abdul, yo te doy las gracias por lo que mostraste hoy, por el mensaje Y me despido de ti Que la paz del universo te siga acompañando siempre Siga tu proceso en la luz Cristian, después de escuchar ese mensaje tan bonito ¿Estás dispuesto a salir de esa zona de confort? ¿A dejar los lastres que atan tu mente, tu corazón? Sí Dejaste entonces ya los desapegos con mamá Perdonamos a papá sus desaires, sus groserías Sí Bien Perdonar no significa estar de acuerdo Ni tampoco significa ir corriendo a abrazarse Es solamente cerrar E empezar nuevamente Una nueva aventura de vivir Ahora prepárate entonces para regresar Vamos a ir regresando poco a poco Dueño de tu mente Y dueño de tu cuerpo Al llegar a casa dormirás muy profundamente Muy profundo Seguirá llegando información Que te enriquecerá Que te enriquecerá Que te hará más dependiente Siempre poniendo en tu corazón, en tu mente actitudes positivas Lo que inicias lo terminas Siempre un ciclo que abrimos en nuestra vida Debemos cerrarlo para continuar con esa evolución Con todas esas cosas lindas que deseas cambiar Y que hoy has decidido El pasado se queda ahí atrás Hmm Un saludo. Ahora prepárate, Cristian, porque vamos a regresar. Voy a empezar a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Al llegar a casa duerminas bien profundo ya en la noche, cuando acostumbres descansar, duerminas profundo, sabiendo que hoy es un nuevo inicio de una aventura maravillosa para vivir, donde hay nuevos proyectos, nuevas cosas que lograr, independiente, saludable, feliz, completo, trayendo siempre en tu mente y en tu corazón los mensajes que hoy recibiste, el aprendizaje que hoy recibiste. Ahora lleva la atención a tu cabeza, llena de luz y cubre, 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 a la altura de los genitales también, llena de luz y cubre. Y seguimos regresando, 1, te sientes muy tranquilo, feliz. Seguimos regresando, 2, dueño de tu mente y de tu cuerpo. Muy tranquilo, sabiendo que hoy empieza una nueva etapa en tu vida. Seguimos regresando, 3, 4, te sientes ligero, ligero, muy tranquilo, pero sobre todo en paz, muy en paz. Seguimos regresando, 5, despierta. ¿Cómo nuevo? Sí. Buen trabajo. Gracias. Bien hecho. ¿Qué tal, eh? ¿Ahora tienes algunas respuestas? Sí. Buenas. ¿Entonces ya estás listo? Bueno, y ahora sí, libre, libre de cargas. Gran parte de ellas. ¿Ligero de equipaje? Sí. Eso, muy bien. ¿Quisieras decir la fecha de hoy? 19 de julio del 2016. Y quisieras que compartiéramos tu sesión que me parece bastante, bastante nutrida. Sí. Con mucho aprendizaje. Sí, está bien. ¿Darías algún consejo, alguna recomendación después de haber vivido esta forma de hacer terapia? Que se lo hagan. Que es una forma de conocerte de cierta manera a ti mismo como persona. Y de saber de dónde vienen todas tus, pues de cierta manera, problemas internos. Porque a veces con una terapia normal no lo sacas. O te bloqueas tú mismo y dices tú, no, no haces eso. Y aquí te encuentras la respuesta, así es de que no podemos negarlo, ¿verdad? Muy bien. ¿Nos mandas un saludo desde la Tierra del Sol? Sí. ¿Saludos desde dónde? Saludos desde la Tierra del Sol. ¿Dónde? Desde el Universo. En el Hermosillo. Y también de tu Universo y de todas partes está el Sol a todo lo que va. Y en su abrogón, en el Hermosillo y en todo su nombre está el Sol. Sí, yo sé. Y en el planeta. Nada más Hermosillo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Cristian? Yo sentí que fue como una hora y media, no sé. Un poquito más, pero no muy poquito más. Hiciste un buen trabajo. Felicidades por eso. Gracias. Realmente pusiste y colaboraste muy bien. Desde. Gracias.